Hola chicos, álgebra 52. Bueno, no he hecho previamente ninguno de los cuatro, o sea que no sé lo que da, pero como la multiplicación ya verás tú que es bastante más sencilla que la suma y que la resta, pues nos lo vamos a repartir. Mira, para mí los pares, ¿eh? El 300 y el 302 y para ti los impares. Como los tienes ahí, yo ya no te los copio. Yo hago el 300 y el 302. El 300 sí que lo copio, claro está. ¿Qué dice? 3A2B2 partido por 4X3Y3 por 8X4Y3 partido por 9A3B2. Multiplicación de fracciones, que por definición era lo más fácil del mundo. Numerador por numerador, numerador, denominador por denominador, denominador. Vale, vamos allá. Hacemos esta raya y decimos 3 por 8. 3 por 8. No lo voy a efectuar. 3 por 8. Incluso lo voy a descomponer. El 8, ¿en qué? Tiene sus factores. En 2 por 2, por 2. Hala. A2, pues A2. Claro, ya descomponerlo A por A ya sería abusar un poquito. B2. Pues B2, X4, X4, Y3. Denominador. El 4 en sus factores 2 por 2. El 9 en sus factores es 3 por 3. Y ahora la parte literal, X3, Y3. Bueno, daría lo mismo haber puesto A3B2 primero, por ser por lo enalfabético, pero en fin. Lo podemos hacer en la solución. A3B2. A3B2. No sé si distraerme un momentito. Como es fácil me voy a distraer. El otro día me hicieron una pregunta. Dile, profe, ¿no ha puesto la respuesta ordenada porque ha puesto las X antes que las A y que la B o la B o antes tal, tal? Bueno, los matemáticos llegaron al convencionalismo, al acuerdo, al acuerdo, en álgebra, de que siempre hubiera letras que las ordenásemos por orden alfabético. A no ser que, a no ser que, la X tuviera el protagonismo de ser incógnita. Es decir, cuando yo tenga una expresión algebraica en la que entra la X, hay A's, hay B's, y hay C's, pero lo que tengo que conseguir, es decir, la finalidad de esta expresión es que yo averigüe el valor de X. Es decir, que X vale tanto. Entonces, ella sí, ella se proclama reina. ¿Por qué? Porque soy la incógnita, porque todos queréis saber cuánto valgo yo. Y entonces yo voy a ser la letra directriz de esta expresión algebraica y se ordenará por mí. Pero cuando no hay, como resulta en este caso, un afán de saber el valor de X, no, no, no. Mira, serás aquí una letra más. Pues entonces, que entre, como todas las demás, en el orden alfabético, y como ya está de las últimas, pues que le pasen por delante las que tenga que pasarle. En fin, yo creo que con esto queda aclarada ya esa duda. Vamos a hacer esto ahora y diremos. Ya sabes que, cuando tachemos uno de arriba con uno de abajo, lo que en realidad estamos haciendo, por ejemplo, si yo tacho este 2 con este 2, lo que en realidad estoy haciendo es dividiendo a todo el numerador por 2. Y elijo a una de sus piezas para hacerlo, a un 2. Y digo 2 entre 2, a 1. Entonces, decimos, ¿qué hemos hecho a todo el numerador? ¿Lo hemos dividido por 2? Sí. Pues a todo el denominador hay que dividirlo por 2. ¿A quién cogeremos para hacerlo? Pues a una de sus piezas más idóneas, más convenientes, que es precisamente otro 2. Entonces diremos 2 entre 2 a 1. O sea que esto es como recordatorio de lo que realmente hacemos. Porque muchas veces empezamos a tachar. Este con este se va, este con este se va, este con este se va, pum, pum, pum. Se nos va todo arriba y decimos, ay, no queda nada, 0. Cuando no queda nada, queda algo. ¿Quiénes han quedado? Los unitos. Que claro, por ser unos van invisibles muchas veces. Y al final, si es 1 por 1 por 1 y solo hay unos, pues será numerador 1. Y en el denominador igual. Bueno, vamos ya a lo nuestro. 2 con 2, 2 con 2, 3 con 3. Ya no se puede más. ¿Por qué? Porque al numerador sí podría dividirlo entre 2, pero ya no puedo hacérselo al denominador. Y lo mismo aquí podríamos por 3, pero arriba no. Así que ya está. A ver, a2 entre a3. Sería que aquí tenemos dos aes, a por a, y aquí tenemos a por a por a. Si tachásemos una a con una a, una a con una a, ¿qué quedaría? Una a abajo. O lo que es de otra manera, que podemos decirlo, sería que restamos los exponentes y decimos 2 menos 3 queda menos 1. Es decir, queda una a de abajo. O sea, que ya estaríamos al cuadrado fuera con este 3 y al no quedarse nada aquí se habría quedado un 1. ¿Listo? La vez. B2 con B2. En esta sí que diríamos B2 entre B2 a 1. B2 entre B2 a 1. X. X3 se va todo y aquí se va el 4 para quedarse un 1. O sea, que se queda la X arriba sin tachar. Y la Y3. Y3 con Y3 queda 1 y 1. ¿Qué nos ha quedado arriba? Vamos a echar bien la lupa para no pasarnos nada. Y diremos, ha quedado un 2. Pues un 2. Ha quedado una X. Una X. Ha quedado un 3. Y ha quedado una A. 2X entre 3A es el producto, porque estamos multiplicando, iba a decir cociente, producto de esta fracción por esta fracción. Producto 2X partido por 3A. ¿Estamos? Y me toca hacer el 302. El 302. Los tuyos son un poquillo más fáciles, ¿eh? Por lo menos el 299. No creas que te hago trampa. 302. Copio. 65 A4 B3. Z2 partido por 68 X3 Y4 Z3 por 85 X4 Y3 Z3 partido por 91 A3 B4. Z2. Numerador por numerador. Numerador por numerador. Arriba. Denominador por numerador. Abajo. Como hay coeficientes un poquito gorditos, le vamos a descomponer en factores primos con nuestro Jack el destripador. Que hacía mucho que no lo manejábamos. 65, 6 y 5. Bueno, entre 2 no. Entre 3, 6 y 5, 11 tampoco. Pasamos al 5 y tenemos a 1 y a 3. Y el 13. Entre 13 a 1. O sea, ¿quién es el 65? 5 por 13. Ya lo tenemos descompuesto en factores primos. Pasemos al 85 y las letras les decimos, esperaos un momento. 85. 85. Al descuartizador. 8 y 5, 13. Entre 3 no. Entre 5 a 1. 3 y 5, 35. O sea, el 3 que sobra. Con el 5, 35. Entre 5 a 7. 17 es primo. 17 entre 17 a 1. Así que por 5, mira. Sí, vamos a ponerlo por 5. Iba a poner 5 al cuadrado, pero digo, ah, mejor ponerlo ahí. Y ahora por 17. Letras. Letras. Como no son iguales, pues las ponemos por orden alfabético. A4, B3, C2, X4, Y3, Z3. Denominadores. El 68. Una tiza que se va. 68. Digo, sí, 68. A la sala de despiece. 68. Este sí que es entre 2. A3 y a4. Entre 2. A1 y a7. Y 17 entre 17. A1. Es decir, que es 2 por 2. Por 10 y a7. Ese es el 68. 91. Al despiece. Y tenemos 91. Entre 2. No. Entre 3. 9 y 1 a 10. No. Entre 5. No. Número primo siguiente. Entre 7. A ver. 9 entre 7. A1. Quedan 2. El 2 con el 1. 21. 21 entre 7. A3. Y 13. Entre 13. A1. 7 por 13. Era el 91. 7 por 13. Piezas. Vamos a poner las por orden alfabético para que nos coincidan. Además, ¿eh? ¿Qué serán? A3. A3. B4. C2. Por... X3. Y 4. Z3. Venga. Vamos a lo más bonito. Eliminar. Tachar. Da gusto. ¿A que sí? 5. Vale, hombre. No tiene ninguno abajo. El 13. Sí. 13 con 13. 17 con 17. Qué pena. Ya no hay más. Pues nada. 5 por 5. 25. Para el numerador. Resultado 25. Denominador. 2 por 2. 4 por 7. 28. 28. Literal. 4 menos 3. 1. 1. Arriba. 1. A. Cogido y cogido. B. 3 menos 4. 1. Pero es 1. Abajo. B. Fuera y fuera. C2. C2. Ni para arriba ni para abajo. Se han quedado un 1 y un 1. Que no aparecen. X4. 4 menos 3. 1. ¿Dónde? Arriba. X. Fuera y fuera. Y 3 y 4. Una y. Abajo. Z3 con Z3. Ni para arriba ni para abajo. Que sabiendo lo que sabíamos de potencias, si quisieras, si quisieras, lo podrías poner todo en el numerador, si quisieras. ¿Cómo? Estos exponentes que están aquí, a la 1 y a la 1 positivos, pasarían arriba, pero con signo menos. Es decir, te lo voy a poner 25 veintiochoavos de AX, que ellos estaban arriba, y dices, B, ¿tú quieres subir arriba? Sí. Pues mira, coge tu exponente y dile que se ponga como menos. B a la menos 1 por I a la menos 1. ¿Ve? Y ahora estamos todos en el mismo piso. Pero bueno, aquí ahora de momento yo pienso que esta respuesta estaría perfectamente indicada. ¿Esta también? Pues bien. Y esto ha sido producto de fracciones algebraicas. Seguiremos con otro.